La asamblea virtual que nos está recibiendo, nos está viendo el día de hoy desde sus hogares, esperemos, que estén en un lugar seguro y estén manteniendo las cuarentenas que se estipulan para varios países de nuestra región. Mi nombre es Javier Armijo, soy director de colaboración de IF Chile. IF es una plataforma colaborativa de emprendimiento e innovación que principalmente reúne en un solo espacio físico a diferentes organizaciones vinculadas con los mundos que más nos apasionan, que van desde la innovación, el desarrollo tecnológico, el arte, el diseño, el emprendimiento en general también y la cultura, el mundo de la academia. Dentro de nuestro espacio hay personas en MAKER que están haciendo máscaras nuevas para combatir la propagación del coronavirus hasta multinacionales, como estuvo en su momento Macísa Lab, por ejemplo. Y la razón por la que estamos reunidos el día de hoy es para hablar sobre los modelos híbridos de gestión en industrias creativas. Entonces vamos a partir inmediatamente con la pregunta aquí, desde dónde nos están viendo, dado que les interesa este tema, nos interesaría mucho saber ya algunos, muchas personas ya han puesto de dónde están viniendo. Pero por favor, denos más información a los expositores sobre todo de dónde nos están viendo, de qué ciudad, de qué país, para ver qué tan global y qué tan masiva va a ser este diálogo. Ya tenemos más de casi 100 personas conectadas, muchas gracias por vuestra puntualidad. Voy a dar la introducción a los expositores y particularmente a la persona que es nuestro nexo en este mundo, que es Alejandra Martí y es directora ejecutiva de Ópera Latinoamérica. Ópera Latinoamérica es un proyecto justamente que vincula el mundo de las artes, la cultura con la tecnología y por eso también es un proyecto que nosotros hemos apoyado desde hace mucho tiempo. Estamos muy felices que sea parte de nuestra comunidad extendida, que nosotros llamamos. Y vamos a tener el día de hoy también a Enrique Abogadro, el exministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a María García Holley, directora de Artes del British Council de México, y a Trinidad Saldívar, que es jefa de Unidad Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, sin más preámbulos, dejo inmediatamente con ustedes a Alejandra Martí. Alejandra, ¿estás por ahí? Excelente. Perfecto. Hola Javi, muy buenos días, buenos días a todos los amigos que están con nosotros en este evento. Muchas gracias por la puntualidad, por asistir. Bueno, como comentaba Javi, tanto IF como HOLA son espacios de colaboración, nosotros enmarcados en el rubro de los teatros. Ya cumplimos 13 años, este año somos alrededor de 40 instituciones en 11 países, incluida España, por lo tanto estamos en el espacio iberoamericano. Durante la pandemia hemos realizado alrededor de, creo, si no me equivoco, lo estábamos chequeando en la mañana con el equipo, 30 webinars, algunos abiertos a público, como este que estamos viviendo hoy día, otros cerrados, dada la complejidad de las temáticas que realmente se tratan, han sido espacios de networking, y hoy en día nos reúne un tema que nos hemos visto enfrentados, dada la acelerada transformación digital, que no solo en las casas estamos viviendo, sino también en nuestros modelos de gestión, en cultura, en todo tipo de industrias. Bueno, para este webinar invitamos a, como ya Javi los introdujo, a tres personas que han estado trabajando este tema en los últimos años y que se han visto acelerados a su vez por esta pandemia, y que les invito también a prender sus cámaras, como Javi ya los introdujo, estamos con Trinidad Saldívar, del Banco Interamericano, con Enrique Abogadro, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, ministro, y María García, del British Council. Todos con experiencias internacionales amplias desde la política pública y con discursos que nos van a enriquecer, que vamos a poder comparar, la idea es poder abrir la mirada, poder sacar ideas, si bien nosotros convocamos desde el espacio de los teatros, aquí no tengo duda que hay gente de otras industrias, y la idea es poder generar a través de esta conversación un mayor entendimiento de hacia dónde podemos ir y cómo son esa vinculación entre estos modelos análogos, que ya vamos a conversar en detalle, y estos nuevos modelos digitales, y hacia dónde nos desafían, hacia dónde nos hacen llegar. Bueno, hemos estructurado esta conversación un poco para que sepan, en el marco de una hora, vamos a tener un espacio de exposición por parte de nuestros panelistas invitados de 30 minutos, más o menos 10 minutos cada uno, después yo haré un par de preguntas, y luego daremos el espacio a las preguntas del público. Vayan dejando sus preguntas en el chat, si es que algún tema les interesa, pregúntenlo nomás, nosotros tenemos acá el equipo detrás que va a estar filtrando las preguntas, así que con toda libertad, déjenlas. Bueno, Trini, Enrique, María, muchas gracias por estar acá, realmente es un placer poder tenerlos en este espacio de reflexión, de pensamiento que hemos ideado para nuestros teatros, pero también de una manera abierta hacia nuestra comunidad latinoamericana. Como yo siempre digo, Latinoamérica va a pesar más si está unida, a que si estamos todos por los países separados, levantando iniciativas, siempre es mejor la fuerza de la comunidad, y esta comunidad latinoamericana, que con tanto esfuerzo hemos tratado de levantar desde Ola, y otras iniciativas. Trini, Enrique, María, tratemos de definir en este marco, qué son los modelos híbridos de gestión en industrias creativas. Si podemos, de repente, un par de frases para hacer este marco de tu contexto, y luego te dejamos a ti, Trini, hablando de cuál ha sido tu experiencia desde el banco con una mirada muy global, muy afetada también a la política pública, pero partamos con esta pequeña definición para poder meternos en el tema de una manera bien concreta. ¿Quién quiere partir? Trini. Bueno, nosotros tenemos que contar que con María y Enrique nos juntamos de vez en cuando, también a hablar de estos temas, tenemos un grupo de reflexión en el banco sobre esto, y cuando hablamos de modelos híbridos, lo que estamos hablando son aquellos modelos que van a combinar dos cosas que hoy día ya están sucediendo y que sucedían antes del coronavirus, que es cómo combinamos la experiencia de cultura en el ámbito físico con el que sucede en el ámbito digital. Que esta pandemia nos ha puesto frente a una nueva realidad, nos aceleró una conversación, y también nos hace pensar que no es solamente traducir de manera literal un ámbito al otro, sino que cómo se van a utilizar estos dos. Creo que, y voy a dejarle la palabra a mis compañeros, pero creo que lo que hemos visto es una enorme oportunidad, pero también un enorme desafío, porque lo que sucede en el ámbito físico no se traduce igual al ámbito digital y hay que repensarlo. Entonces, sí vemos que en esta nueva realidad lo que sucedía, que ya no va a poder volver a pasar de manera masiva con públicos masivos, probablemente va a tener que trasladarse a lo digital y la experiencia más íntima de la cultura o más acotada probablemente en lo físico. Pero dejo a María y a Enrique que también comentemos. Perfecto. Gracias, Trini. María. Sí. Como dice Trini, creo que algo importante que notar o algo importante de lo que está sucediendo es como definirnos, visibilizarnos y un poco empezar a entendernos como gestores culturales, que en realidad es una práctica, una disciplina que naturalmente es híbrida. No existen modelos científicos para la gestión cultural. En México, por lo menos, es una práctica que ha existido siempre, pero apenas empieza a encontrar un lugar académico. Entonces, entendiendo como esa inspiración como un componente natural a un gestor cultural, es importante empezar a definirlo porque entonces ya podemos empezar a poner en verdadera magnitud la importancia del trabajo que realizamos. Y como decía Trini, creo que lo importante aquí es no entender una transformación digital simplemente en temas tecnológicos, sino en temas de experiencia. Y creo que eso es a mí lo que me interesa muchísimo porque es entender que no es igual el estar en un espacio físico con ciertas conexiones sociales a estar en un espacio digital, pero eso no quiere decir que no podamos dejar de hacerlo. Simplemente entender que esos componentes intangibles de la cultura tenemos que repensarlos, re-inseñarlos y entenderlos dentro de esta nueva práctica y esta nueva normalidad que tenemos ahora. Genial. Muchas gracias, María. Enrique. Bueno, muchas gracias por la invitación y como nos va a pasar dentro de un rato, hablando Trini y María antes, tengo la ventaja de que ya han dicho todo. Con lo cual, simplemente para completar lo que mencionaron ambas, con el que suscribo absolutamente, diría un lugar común, ¿no? La oportunidad de golpe que nos da esta situación excepcional de estar todos en una situación similar, todos obligados, de alguna manera, a experimentar con las nuevas plataformas, que ya no eran nuevas hace un tiempo, digamos, pero definitivamente no las usábamos con esta intensidad. El proceso, la aceleración que se ha dado en materia de innovación, en particular en el campo de las industrias culturales y creativas, es notable, y creo que definitivamente lo que nos queda es, como nos ha pasado a nosotros, pero también a un montón de experiencias de cultura y creatividad en Buenos Aires, es algo que ha llegado para quedarse. Nadie piensa en desactivar todas estas experiencias terminada la pandemia, cuando sea que tengamos esa oportunidad. Así que me propongo escuchar con mucha atención porque me interesa ver cómo están analizándolo en otros lugares y compartir algunas de nuestras impresiones en esa materia, pero diría centralmente eso, y el segundo tema es que tenemos, diría, la oportunidad, pero más que nada la obligación de que efectivamente este modelo híbrido sea un modelo realmente inclusivo, en términos fundamentalmente económicos, digo, en todos los sentidos, inclusivo, pero teniendo en cuenta nuestra región y los problemas que tiene en términos de pobreza y desigualdad, que sea efectivamente un modelo donde esté todo el mundo adentro. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Enrique. La importancia de las brechas que hemos hablado que también se vuelven a ver ahora que en este universo digital. Trini, bueno, como primera expositora de este panel, ya que pusimos un marco de conversación, digamos, por donde nos vamos a mover, ¿tienes experiencia interesantísima en el Banco Mundial, en la OEA, en el Banco Interamericano en los últimos años ya? Y además has hecho un impulso importante, yo que te sigo, bueno, te conozco hace muchos años, pero sigo tu carrera en los últimos, has hecho realmente un motor de la industria creativa y la has empujado como una bandera de lucha muy particular y está dando unos frutos enormes al menos en el continente para los que estamos contigo también detrás en esa lucha. Cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cuáles han sido estas experiencias que te han llamado la atención? ¿Tienes esa posibilidad de ver esto de forma como satélite, como helicóptero? Es una visión realmente interesante para lo que te estamos escuchando, así que por favor, tienes 10 minutos para hablar. Sí, y me avisan porque yo me entusiasmo, soy muy apasionada con el tema, muchas gracias Alejandra por invitarme y por estar en este espacio, pero una de las cosas, tomando muy en cuenta que sabemos que las industrias culturales y creativas y el sector cultural, nosotros estamos a hablar de cosas de las posibilidades, pero es uno de los sectores más golpeados por la crisis, no todos van a salir adelante, por lo tanto, el trabajo que hacemos y esto que se está haciendo ahora es de vital importancia y con respecto a eso, lo digital ha surgido en un comienzo cuando todos cerraron como una posibilidad de mantenernos relevantes para las organizaciones culturales y creativas, mantenerse relevantes, conectados con sus audiencias, pero trajo sorpresas, aparecieron nuevas audiencias, audiencias y a mí me encanta que esto sea una iniciativa que también ha salido desde los teatros de ópera, por ejemplo, que son vistos como elitistas, un tipo de arte que yo no lo entiendo o que es para otra gente, lo que ha demostrado esta pandemia es que se amplió, se democratizó, gente que quizás nunca se atrevió a ir a un teatro de ópera o porque era caro o porque le quedaba lejos o porque creía que era algo que no era para ellos, están teniendo acceso de manera libre y el mundo cultural ha mostrado una gran generosidad al poner los contenidos culturales al acceso a una población que hoy día lo está pasando muy mal porque está encerrada y porque económicamente está muy golpeada. Por lo tanto, la cultura nos ha permitido también mantenernos con cierta cordura en este escenario. Esto ha planteado un montón de desafíos y lo que nosotros vemos es, por un lado, este mundo de oportunidades de estas nuevas audiencias que han aparecido, que nos da la posibilidad de seguir trabajando con ellas, de ver, para muchos en el sector cultural, el mundo digital lo teníamos como algo anexo que hacíamos cuando teníamos tiempo porque estábamos muy preocupados de lo que sucedía en lo físico. Bueno, esto nos ha hecho salir sin anestesia y de manera muy acelerada a explotar estas nuevas herramientas que teníamos a nuestra disposición que ya estábamos usando pero no con la intensidad y que probablemente no habíamos visto el potencial que tenía. Yo he estado fijándome mucho en el tema de los museos, por ejemplo, que es un área similar, podríamos decir, a las artes escénicas porque recibe públicos masivos, porque se fija en cuánta gente vino, cuántos tickets cortamos, etcétera. Y los museos, se hizo un estudio tanto ICOM como Ibermuseos y una de las cosas que demostraron es que ya antes de la pandemia el 70% de los museos de la región vivían en un estado precario y que eso quedó mucho más en evidencia con la pandemia pero algo muy muy clave fue que el 80% de ellos dijeron en una encuesta que se acaba de hacer que no estaban preparados o recién estaban empezando su agenda digital, el 80%. Esto significa que no tenían personal capacitado, que no tenían los instrumentos, la infraestructura necesaria para poder hacer ese tránsito. Por lo tanto, para organismos como los nuestros es un gran desafío, una tremenda oportunidad de poder trabajar con ellos y ahí creo que el hecho de que muchas de estas instituciones culturales, muchas veces la cultura en nuestras sociedades no es visto necesariamente como algo cercano, es algo como que tengo que entender, que no voy a comprender, etcétera, dependiendo de cuáles son y creo que esto nos ha permitido romper esas barreras y ahora es como capitalizamos en ellas en un sector que está muy golpeado, o sea que además pedirles que capitalicemos justamente en esta área es complejo. Creo que también presenta, como dice Enrique, una tremenda oportunidad de pensar en este nuevo modelo de manera inclusiva y eso nos va a presentar un montón de desafíos importantes, pero también creo que y aquí yo cito a Roberto Gómez de la Iglesia que es un gestor cultural de español que hace cosas muy fantásticas y que ha estado publicando, creo que también nos va a hacer al mundo cultural repensarnos en nuestro rol en la sociedad. Normalmente el mundo cultural es percibido como un mundo que trabaja para sí mismo, que se mira un poco así, que hace productos fantásticos, increíbles, pero no necesariamente conectados con la sociedad. Lo que no es cierto o del todo cierto, pero tenemos que hacer de manera mucho más evidente qué rol vamos a ocupar en la sociedad, por qué la gente del mundo cultural y creativo no está sentada en la mesa de decisiones a la hora de pensar cómo se construyen las ciudades, cómo pensamos la educación de nuestros hijos, cómo enfrentamos la vida de los adultos mayores, por qué la gente del mundo cultural y creativo no está sentada en esa mesa de decisión. Y creo que aquí hay una oportunidad para hacerlo, creo que el mundo cultural y creativo hoy día tiene, por ejemplo, del mundo de las artes escénicas un rol importante en áreas tradicionales de la economía o de la sociedad, como la educación, como la salud. Entonces, no es solamente seguir trabajando en nuestros teatros, en nuestros museos, en nuestros centros culturales, sino que salir y prestar nuestros servicios a esas otras áreas. O sea, que creo que ahí hay un tema muy, muy relevante. Ya me conocen tanto María como Enrique, que yo estoy obsesionada con un tema que todavía no entiendo bien, pero que creo que hay una oportunidad enorme para el mundo cultural y creativo, que es el tema que va a surgir ahora y que está surgiendo, que es el de la bioseguridad. ¿Qué va a pasar con nuestros teatros, nuestros museos? ¿Va a ser efectivo sacar de un teatro de 700 butacas, 500, para que la gente vaya a la función? Probablemente no es sostenible, tampoco tiene sentido en el sentido de cómo experimentamos, pero ¿qué tal si tanto los científicos, la gente del mundo de la salud y la gente del mundo de las artes empezamos a innovar y a trabajar en conjunto de cómo poder reactivar estos espacios o repensar la ciudad de una manera diferente de cómo usar esto? Entonces, nosotros vemos ejemplos, tenemos la suerte por primera vez que América Latina está atrás en lo que está pasando, ya Europa, Asia, están, han abierto, han vuelto a cerrar, lo que pensamos que iba a ser algo de dos meses y después abríamos de nuevo, no es así, esto viene para cambiar para el largo plazo, entonces podemos observar lo que están haciendo otros y nosotros estamos observando qué está pasando en Asia, qué está pasando en Europa, hemos visto que se abren los aeropuertos, se vuelven a cerrar, abren los teatros, los restaurantes y algo que dijo Américo Castilla en una entrevista que hizo el Museo Moderno de Buenos Aires que me gustó muchísimo cuando decía si volvemos a entrar al museo con la mascarilla o el barbijo como dicen en Argentina y a dos metros es que no entendimos nada, entonces creo que esta es una tremenda oportunidad para innovar, la innovación va a surgir, está surgiendo y sabemos que el sector cultural y creativo es uno de los primeros en innovar y probablemente es en esta pandemia cuando se han visto por primera vez en su historia desafiados de manera tan masiva. yo para bien y para mal soy historiadora así que cuando empezó la pandemia me fui a investigar qué había pasado en las pandemias anteriores en la peste bubónica, en la crisis de la pandemia desde el año 18 y en ambos momentos fueron momentos de enorme ebullición en la innovación y la creatividad que cambió el mundo para siempre y muchas cosas por lo tanto si bien hoy día vemos el panorama bastante oscuro por las consecuencias económicas personales que esta pandemia está trayendo tenemos que pensar qué cosas positivas podemos sacar de esta y sobre todo también pensar que en esto la solución no la vamos a encontrar solo va a ser en conjunto y creo que ahí hay una posibilidad muy grande para el mundo de las industrias creativas de colaborar no solamente con otros sectores de la economía sino que también entre nosotros cuando pensamos que los teatros de ópera aunque ya venían hace tiempo haciéndolo con los streaming por ejemplo de las producciones pero con el teatro que también habían algunas experiencias que se habían hecho hay compañías como Teatrix en Argentina que ya lo estaban haciendo como trasladar el lenguaje de la sala de teatro a la pantalla bueno ahí tienen que colaborar personas y disciplinas diversas no solo la gente del teatro también gente de otras disciplinas de las industrias creativas hacer esta experiencia como dijo María una experiencia que se pueda no traducir pero vivir de otra manera en el mundo digital y yo estoy segura que el mundo digital no le va a quitar audiencia a la experiencia en vivo sino que todo lo contrario le va a traer más porque quien nunca tuvo o accedió va a tener la curiosidad de ahora entonces experimentarlo en vivo pero también vemos que por ejemplo la experiencia digital ha permitido a gente que no podía acceder a eso o que no ha podido en este tiempo hacerlo los adultos mayores por ejemplo que sabemos y quizás Enrique nos va a contar porque él tiene más datos de cómo ha crecido esa audiencia a nivel digital en el consumo o en el acceso a la cultura entonces nosotros lo vemos desde el banco de una manera positiva pero con enormes desafíos desde el punto de vista de las políticas públicas y quiero pasar un aviso y lo voy a poner en el chat nosotros estamos haciendo una encuesta para todo el sector de las industrias culturales y creativas y para la gente del mundo de la cultura la voy a poner en el chat para que la contesten solo con datos los gobiernos pueden tomar acciones y este es un sector que muchas veces permanece invisible así que los invito a que contesten esta encuesta que nos va a permitir sacar datos para tomar acciones concretas para el futuro Perfecto Gracias Trini Había un micrófono estamos bien de audio Bueno ya hay algunas preguntas que a mí me están pasando por interno Trini te aprovecho de preguntar antes todavía nos quedan unos segundos contigo algún ejemplo en América Latina que te realmente puedas destacar en modelos híbridos me pregunta aquí alguien del público actual de hecho Fernando Acuña Creo que son como proto modelos híbridos porque están todos experimentando en este momento pero cosas tan interesantes por ejemplo tuvimos a Elvira Espejo Aica que era la directora del Museo del Museo de Folclor y Etnográfico de La Paz que nunca había pensado en el mundo digital lo tenía había digitalizado pero la pandemia la hizo obviamente correr y saltar ellas tenían 70.000 visitantes al año en el museo en tres días de compartir sus contenidos de forma digital tuvieron la misma audiencia y para ellas fue una experiencia enorme porque ella siempre también tenía esta idea de qué hacemos con el mundo rural cómo llegamos hasta allá tenían unos buses entonces ella vio esto como un complemento por eso digo pueden ser uno siempre está mirando tal vez a Europa el MoMA etcétera en nuestra propia región esto está pasando pienso en el en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires cómo cambió todos sus todos sus contenidos de educación a lo digital para llegar ya no a los 7.000 maestros que llegaban al año sino muchísimos más y como eso hay muchos más pero hay unos más sofisticados yo creo que ahí vamos a hablar un poquito más adelante es interesante también saber sobre la monetización de esto porque el desafío es ok que sean modelos sustentables en el futuro y que el día mañana la industria cultural pueda diversificar también sus fuentes de ingreso que normalmente ya sabemos que vienen de estados subsidios y luego fuentes privadas en auspicio directo pero yo creo que aquí el desafío es poder realmente dar la vuelta y buscar modelos de creación de valor propios y de monetización y ahí yo creo que el mundo digital va a tener mucho que aportar muchas gracias Trini vamos a seguir con María bueno María tienes bueno bienvenida muchas gracias por estar acá desde Ciudad de México que te tenemos allá tú eres directora de arte actualmente del British Council de México y bueno eres también arquitecta por lo tanto has tenido un trabajo a nivel urbano que es interesante que te da una impronta en tu trabajo pero también desde el British Council se han aventurado mucho en el desarrollo digital desde hace muchos años en las industrias creativas por lo tanto ya vienen con una trayectoria muy relevante de mucho peso de bastante análisis y nos gustaría conversar contigo un poco cómo ha sido este antes y este paso que nos adelantó varios años según tu mirada y según la del British Council gracias Alejandra gracias por la invitación es realmente un honor estar conversando aquí con ustedes y sobre todo con dos referentes del tamaño de Trinidad y Enrique la verdad es que es un honor y estoy muy emocionada y entusiasmada por escuchar a ambos sobre todo también el trabajo desde Buenos Aires que al final es un referente de lo que está sucediendo ahora y es una ciudad a la que la región vemos como una ciudad a la vanguardia de la cultura entonces bueno gracias por eso sobre tu pregunta quizás sea importante para quienes no conozcan el British Council un poco contarles el British Council es la organización de relaciones internacionales relaciones culturales del Reino Unido con más de 100 países en el mundo y trabajamos principalmente a través de las áreas de educación sociedad y las artes y si es cierto el British Council ha sido un gran aliado y un gran embajador digamos de la economía creativa por supuesto que poniendo en valor el modelo de la economía creativa del Reino Unido y tratando de encontrar pues una especie de aprendizaje mutuo entre las economías creativas de otros países y la del Reino Unido ¿no? Creo que como decía Trini un poco para hablar de la economía creativa desde nuestro lugar o de nosotros es importante como reconocer lo que decía Trini que la cultura es un sector ¿no? que ya era frágil antes de la pandemia ¿no? o sea se está hablando mucho ahora de lo golpeado que está la cultura pero parecería que hay una especie de amnesia antes de la pandemia en el sentido de que la cultura ya era frágil ¿no? y es importante reconocer porque hay que reconocer la fuerza trabajadora que tiene la cultura ¿no? la cultura no es un ente por sí mismo sino la cultura es algo que tiene significados simbolismos transformaciones contextos etcétera y tiene una fuerza trabajadora muy importante también que ahora que creo que una de las grandes virtudes que tiene pues el estado en el que estamos viviendo ahora de la pandemia es que estamos visibilizando a esos trabajadores ¿no? y estos trabajadores lo que nos hace ver que es un sector delicado es que casi el 50% de los trabajadores de la cultura son trabajadores independientes que es un eufemismo para trabajadores freelancers o trabajadores que de alguna forma no han logrado una seguridad social una antigüedad prestaciones y no estar digamos en un lugar frágil dentro de su práctica pues profesional ¿no? y laboral entonces creo que ahora lo estamos viendo y ahora ya es imposible no verlo o invisibilizarlo ¿no? y creo que eso ha sido un gran gran acierto de todos los conversatorios que se están haciendo un poco para poner las necesidades y la importancia que tiene la cultura en nuestro vivir de la pandemia ¿no? porque claro que se habla de que el consumo cultural ha aumentado muchísimo y entonces en ese sentido es importante decir bueno ¿y cómo nos llega este consumo cultural? no llega gratuitamente por las vías ¿no? las microondas ¿no? hay un sector importantísimo atrás que tenemos que revisar cuáles son las condiciones en las que trabajan tanto para la industria como para los espacios culturales independientes como para gobierno y todo el ecosistema laboral ¿no? otra cosa que me ha parecido muy interesante ahora es que también lo tocó un poco Trini en el sentido de compartir de conversar ha sido para mí un fenómeno muy interesante ver la divulgación de la cultura ¿no? quienes hablaban de cultura antes ¿no? normalmente son académicos son textos ¿no? de alguna forma en esta reflexión cultural y cada vez más a menudo las reflexiones las están haciendo los gestores culturales los productores los actores los trabajadores y no tanto ya los académicos o los foros académicos ¿no? entonces ha sido interesante ver cómo esta sofisticación ¿no? de lo que antes se pensaba como está la alta cultura ¿no? ha llegado a entenderse y a tener una gran empatía con muchísimas más personas que no necesariamente están en el sector cultura entonces esta divulgación ¿no? esta reflexión en donde los públicos y los gestores culturales se han apropiado de los escenarios de la reflexión me ha parecido me ha parecido muy interesante porque creo que una de las grandes cualidades o de las grandes aciertos que tiene la economía creativa las industrias culturales creativas es como ecotermin también pues su diversidad ¿no? o sea son un sector en sí mismo y naturalmente diverso no solo por la cantidad de diversidad de industrias creativas que tenemos ¿no? teatro circo mercadillos diseño software etcétera ¿no? o sea son unos mapeos gigantes sino también porque la gente misma dentro de esas industrias creativas es gente diversa y hay lugar ¿no? para las expresiones culturales las expresiones artísticas las diferencias las diferencias raciales las diferencias ¿no? de todo tipo y eso ha sido como un gran empuje que ha permitido una expresión pues realmente realmente interesante ¿no? y pues no todo ha sido como miel sobre hojuelas sin duda y sí ha habido retos importantes les recomiendo que vean bueno están habiendo ahora así como el mapeo del BID en colaboración con UNESCO y otros grandes organismos internacionales hoy ya hoy este también la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Departamento de Cultura sacó hace poco una encuesta con una muestra de 4200 encuestados en donde la gran mayoría responde que sí usaban el internet y sí usaban las herramientas digitales pero no como una parte de su modelo de negocio entonces esa transformación digital ahora está pasando a que en vez de usar las herramientas nada más como comunicación pues se están insertando en estos nuevos modelos de negocio y eso es importante para la transformación digital porque están saliendo pues nuevas nuevos modelos de entendernos dentro de las diferentes economías ¿no? es cómo nos entendemos en un justo medio entre un modelo digamos de lucro y un modelo sin fines de lucro ¿no? como normalmente se le considera sin necesidad de volverte la corporación ¿no? sino cómo adentro o sea quizás nos inspiremos más nos inspiremos más en el sector de la innovación social ¿no? los emprendedores sociales que ya encontraron ¿no? este justo medio para poder hacer lo que les apasiona ¿no? que es trabajo de impacto social monetizando y encontrando la sostenibilidad de sus prácticas ¿no? y en ese sentido es importante porque pues lo hablábamos ¿no? la transformación digital ahorita se está viendo como si solamente fuera como el archivo ¿no? de las funciones o las películas se está se está volviendo ahora es una transformación digital que se está volviendo de alguna forma como que el gravitas está en el consumidor o en el espectador ¿no? pero ¿qué pasa cuando bueno cierto teatro está pasando como sus funciones y está genial pero sabemos que en la cadena de valor de un teatro pues no solo es la exhibición ¿no? está la creación está la producción tenemos ¿no? escenógrafos tramoyistas gente o sea toda la la industria que trabaja en un teatro pues es importante porque esa industria no no encuentra el lugar en la transformación digital que estamos viendo hoy entonces es muy importante entender que las industrias creativas no solo son como este punto de de exhibición ese último eslabón ¿no? de consumo y exhibición sino es toda la creación y tenemos que cuidar y tenemos que visibilizar todos esos eslabones que preceden ese último showcase ¿no? entonces bueno eso es algo que para nosotros para mí el British Council está siendo muy importante porque está siendo importante entender cuál es la sostenibilidad que tenemos como industria creativa porque pues desde un desde una organización internacional que pues no tiene atribuciones de gobierno ¿no? y no tiene atribuciones de o sea no somos independientes tampoco ¿cuáles son las herramientas que podemos dar y dónde podemos hacer realmente una diferencia? entonces lo que hemos estado trabajando últimamente ha sido en poder orquestar cambios sistémicos en donde realmente como cambiemos pequeños componentes de las cadenas de valores que a su vez esos impacten pues grandes transformaciones entonces estamos muy preocupados por la gobernanza cultural ¿no? y esto quiere decir en realidad la sostenibilidad porque muchos de los líderes culturales y creativos que estamos viendo en México y estoy segura que estamos viendo en la región son líderes que van solos ¿no? cargando con con la transformación ellos mismos como emprendedores sin un entendimiento de pues sistemas de gobernanza o estructuras de gobernanza con su organización entonces diseñamos escribimos en colaboración con University of the Arts London UAL un manual que se llama herramientas prácticas para la gobernanza cultural en donde tenemos una serie de recomendaciones para las industrias culturales para los líderes culturales y creativos para que de alguna forma diseñen un consejo consultivo diseñen una junta de gobierno diseñen su modelo de negocios o sea para entenderse en ecosistema ¿no? porque parecería que las artes y las culturas de pronto es un trabajo de genios ¿no? genios aislados y esto no es así ya existe y ya funcionan las fuerzas ¿no? de la cultura y del sector así pero es el momento en el que pues tenemos que reconocerlas y trabajarlas para mejorarlas ¿no? y en ese sentido otro de los esfuerzos que estamos haciendo que me interesa muchísimo es pues sí no rendirnos a que esto va a ser así para siempre sin duda no se va a ir pero ¿qué pasa cuando podamos encontrar las formas de regresar? y una de las visiones que estamos teniendo es que si bien esto ha incrementado los públicos y el consumo cultural también ha dejado a ciertas personas afuera ¿no? y esto estamos hablando específicamente a los artistas y a las personas y los públicos con discapacidad ¿no? entonces construimos de la misma forma otro manual que es un manual que se llama a puertas abiertas y es un manual para crear espacios accesibles todo esto si quieren lo pongo en el chat y de cualquier forma si buscan a puertas abiertas british council méxico sale es un manual es un manual en donde hablamos de los referentes internacionales de artes y discapacidad en el mundo donde acotamos los diferentes modelos de discapacidad y en donde de alguna forma sugerimos a través de una forma muy práctica un checklist qué es lo que necesitamos para organizar eventos en línea para asegurarnos que todas las personas puedan tener una experiencia y también para cuando regresemos cuando regresemos a los espacios entonces de esta forma queremos realmente hacer es un manual que trabajamos con la comunidad de artistas con discapacidad y con consultores británicos expertos en accesibilidad para asegurarnos que pues no estemos generalizando de que pues por ejemplo ahorita personas ciegas pues no saben en dónde estamos sentados no o sea no saben cómo estamos vestidos nos escuchan o no tenemos una interpretación no hay señas mexicana etcétera etcétera entonces queremos asegurarnos que tenemos esta pausa que necesitamos para realmente construir un sector mucho más incluyente de por sí ya es ya lo es pero mucho más y para poder construir políticas públicas que articulen cambios sistémicos que articulen cambios en donde realmente podamos encontrarnos todos en el mismo espacio construyendo en conjunto entonces eso es eso es por ahora muchas gracias María sería bueno que nos compartan los manuales los dejas en el chat o bien uy Javi se fue o bien más tarde cuando te sientas cómoda los mandas yo en lo particular quería preguntarte todos sabemos que Inglaterra ha sido una vanguardia al respecto a industrias creativas y te mencionaste por ahí los temas de sustentabilidad inversión financiamiento tengo algunas preguntas acá en el chat de la gente interesada en saber cómo ven ustedes el futuro de la inversión privada en ámbitos de cultura justamente yo creo que el gran movimiento de la transformación en cultura tiene que venir por un lado desde el mundo educacional el respecto cómo profesionalizar y cómo desarrollar gestores culturales que en toda esta cadena de valor que tú mencionabas sus servicios estén no solamente formalizados a nivel de laborales digamos sino que también sean servicios que sean profesionales pero por otro lado también el mundo privado tiene que entender que no es solamente tarea de los gobiernos invertir o subvencionar cultura sino que es realmente una inversión en creatividad en mejoras en otras industrias como comentaba Trinidad hace un momento ¿cómo lo ven ustedes desde el British Council? Perdón creo que mi internet está fallando Sí Pero durante toda tu presentación no falló nada Estuvo perfecto Tranquilidad te escuchamos todo no es que tienes que repetir todo otra vez Te escuchamos muy bien Por cierto el archivo sobre Te escuchamos Quizás María tienes que salir y volver a entrar eventualmente y por mientras les cuento que ahora vamos a dejar el manual de herramientas prácticas para una gobernanza cultural del British Council de México lo vamos a dejar acá mismo en una parte que dice files que van a poder descargarlo directamente así como la encuesta de la que nos habló Trinidad también está en la parte de offers quizás tuvo que haber ya salido Bueno le damos unos segunditos a María a ver si puede entrar y si no pasamos con Enrique y después retomamos con María ¿te parece Javi? excelente bueno aprovecha Enrique de introducirte porque no vamos a perder este tiempo valioso Enrique muchas gracias por estar con nosotros todos ya los que te conocen saben tu experiencia estuviste en el Ministerio de Cultura en áreas de Economía Creativa gobierno de Nación que todos sabemos que bueno hay dos ministerios Nación y Buenos Aires Ciudad y ahora eres Ministro de Cultura ya de la administración anterior de Horacio Larreta y ahora la nueva estás ratificado es interesante el caso de Buenos Aires como bien lo mencionaba María porque es una ciudad referente para toda Latinoamérica en cuanto a la particularidad que Buenos Aires tiene por un lado por tener un gran componente desde la creación pero también haber desarrollado un público durante todos estos años ¿cómo son estos casos de modelos híbridos de negocio que es la conversación que estamos teniendo modelos híbridos de gestión en Buenos Aires ¿cuál ha sido tu mirada tanto del ministerio como de lo que está pasando en el mundo independiente? porque yo sé que ustedes también la movida independiente es muy relevante en Buenos Aires pero también tú has hecho un gran trabajo respecto a la descentralización de la periferia de Buenos Aires y justamente tratar de generar más acceso ¿cómo te ha contribuido eso en tu gestión? ¿cómo ha sido esta transformación digital? si nos puedes contar un poco desde tu mirada Enrique bienvenido Bueno Alejandra muchas gracias por la invitación un placer compartir esta experiencia también con dos colegas como Trini y María y con muchos amigos amigas que veo ahí en el chat que están presentes la verdad que es un lujo la audiencia me interesa voy a tratar de ser muy breve porque me interesa más el intercambio que mi presentación yo en función del título que plantearon para este encuentro lo que quería era por un lado compartir muy rápidamente nuestra experiencia en estos meses de cuarentena y de pandemia en Argentina en la ciudad de Buenos Aires en realidad y el gran Buenos Aires en una situación de aislamiento social y obligatorio prolongada algunos fenómenos que me parecen interesantes de estos meses en términos justamente de la emergencia de estos modelos híbridos y se harán con algunos desafíos todo esto en 10 minutos veremos si llegamos o no pero bueno en primer lugar desde la ciudad desde el Ministerio de Cultura de la ciudad trabajamos en diría tres frentes desde que comenzó esta situación por un lado acompañando al sector cultural un sector cultural muy golpeado por el cierre de todos los espacios culturales como bien decías Buenos Aires tiene más de 500 espacios culturales independientes entre salas de teatro salas de música centros culturales galerías y como el resto del mundo nuestro sector cultural lamentablemente es muy informal vive muy al día y por lo tanto en una situación de precariedad que ojalá podamos modificar de cara al futuro ese es uno de los grandes desafíos que tenemos pero lo que hemos hecho es lanzar una serie de líneas de apoyo incluso fondos de emergencia que de todos modos por supuesto no cubren las necesidades de fondo que tiene el sector que realmente son muy acuciantes lo mismo ha hecho el Ministerio de Cultura de la Nación con quienes trabajamos codo a codo realmente a lo largo de toda esta pandemia en segundo lugar lanzamos o en realidad voy a mencionar el tercer lugar y después voy al segundo lugar pero en tercero estamos trabajando con cada uno de estos sectores en la puesta en marcha de protocolos para la vuelta gradual de la actividad por supuesto con las limitaciones que impone esta enfermedad o esta pandemia pero ya tenemos en marcha algunos protocolos están funcionando las librerías en la Ciudad de Buenos Aires generamos un protocolo de música para que se puedan hacer actividades de streaming sin público el próximo lunes comienzan a funcionar nuevamente las galerías de arte y tenemos en fases planificada la vuelta de la actividad cultural hacia el futuro incluida por supuesto con una limitación de aforo que irá aflojando pero la actividad de la vuelta del público digamos a salas de teatro salas de música etcétera y en segundo lugar decía hablé del tercero pusimos en marcha ni bien comenzó esta cuarentena una plataforma que se llama Cultura en Casa Buenos Aires Cultura en Casa que ha sido un suceso realmente en cantidad de público más de 6 millones de visualizaciones desde que comenzó esta situación todos los días tenemos en Cultura en Casa un contenido renovado de obras de teatro o en recitales de música tenemos clásicos del Teatro Colón los días domingo San Martín todo el complejo teatral los días sábados tenemos martes visuales tenemos lo mejor del Museo Moderno que como mencionaba Trini está haciendo un trabajo excepcional en esta materia tenemos encuentros del Centro Cultural Recoleta en fin aprovechando este gran archivo y esta gran disponibilidad de contenidos que tenemos en la cultura de la ciudad la posibilidad de disponibilizarlos y también ser vehículo de lo que están haciendo terceros entre ellos muchos actores del circuito independiente esto como panorama general y menciono Cultura en Casa porque creo que ahí hay una pauta interesante en términos de algo tropezamos de alguna manera con una nueva ventana que es esta ventana donde nos estamos dando cuenta que hay otro público diferente incluso al público tradicional de las salas es decir que ahí hay una oportunidad de enganchar a un público que luego digamos con la vuelta a la posibilidad de encontrarnos con la cultura en vivo pueda generar nuevos hábitos de participación cultural algunas otras experiencias muy lindas que van en esta línea desde el centro cultural donde se trabaja intensamente con adolescentes uno de los programas más interesantes es el programa clave 13-17 que involucra a jóvenes de 13 a 17 años donde ellos mismos y ellas mismas son quienes curan los contenidos estos festivales y estos contenidos migraron a internet por necesidad y hoy el desafío clave 13-17 ha aumentado muchísimo su audiencia y está llegando a jóvenes de toda Hispanoamérica algo que no sospechaban por supuesto antes de esta pandemia tenemos programas de meriendas digitales donde invitamos a personas mayores que en general están solos y solas en sus casas a encontrarse a través de la cultura con facilitadores que lo que hacen es habilitar la conexión el encuentro y mostrar que la cultura es un puente en este contexto tan desafiante otro fenómeno interesante es como las clases de teatro que en la ciudad de Buenos Aires son muy importantes y son sostén de muchas personas que dan clases de teatro para complementar sus ingresos en su gran mayoría han migrado a internet con dificultades pero han logrado migrar a internet y han generado también nuevos públicos y esto ha permitido que incluso salas teatrales se estén sosteniendo gracias a su audiencia virtual de capacitación donde han incorporado nuevos alumnos y alumnas de toda Hispanoamérica nuevamente o el boom que se ha dado en materia de contenidos infantiles hoy hay una oferta realmente notable en esa materia nosotros mismos para estas vacaciones de invierno para estas dos semanas generamos más de 500 actividades virtuales pero la verdad es que somos parte de un ecosistema cultural mucho más amplio donde hay una cantidad enorme de bandas infantiles de contenidos de lectura de contenidos teatrales que se han disponibilizado y que han además encontrado forma de monetizarse vía los aportes virtuales o los clubes de lectura hay un boom de la lectura y los clubes han migrado a internet y esto es muy interesante los podcasts que en nuestra región han tenido un desarrollo menor que en otras regiones empiezan a recorrer un camino a partir de esta cuarentena y de esta pandemia entre ellos uno muy bueno que ha generado el beat justamente Trini seguramente pueda compartir el link se los recomiendo muchísimo sobre Región Naranja creo que se llama muy muy bueno y esta idea de las experiencias finalmente sigue siendo un desafío que es cómo conectar cómo contar una buena historia el gran desafío de las industrias culturales y creativas al final del día es cómo contar una historia que sea original que sea interesante que de alguna manera conecte con esa audiencia pero ahora desde la virtualidad y hay experiencias de todo tipo aquí en Buenos Aires hay salas de teatro que te venden la entrada virtual junto con un delivery de un trago o de una comida para que uno de alguna manera pueda replicar esa experiencia de salir a comer y ver una obra de teatro hay hasta una experiencia muy muy exitosa de bingo virtual para juntarse con amigos y hacerlo de manera colectiva la gastronomía ha vivido un boom y lo menciono porque claramente hay una oportunidad en términos de identidad de proyectar identidad a partir de eso las ferias las ferias virtuales de todo tipo las ferias de audiovisuales entre otros sectores en fin realmente lo que estamos viendo es que en una primera etapa lo que había era disponibilización de archivos y ahora lo que ya hay es creación a partir de estas nuevas plataformas hay obras de teatro que están enteramente pensadas desde la virtualidad donde uno ya no ve un archivo sino que lo que ve es a los intérpretes actuando en vivo por supuesto no es la misma experiencia que sentarse en una platea a verlos pero al verlos en vivo hay algo de esa experiencia única que te da el teatro que es que cada noche es diferente y empieza a aparecer en esta nueva realidad para concluir algunos desafíos que veo en el horizonte por un lado ya no existe la posibilidad de no conocer a nuestras audiencias a mí me asombraba y me sigue asombrando la cantidad de espacios culturales que no tienen la menor idea de quiénes son las personas que están sentadas en el público que no te piden un mail o un celular a la hora de entrar a una sala que no te ofrecen ser parte de un club a posteriori donde recibas promociones sugerencias y otras cuestiones es decir que no creen espacios que no crean una audiencia para después desarrollarla creo que por ahí está Javier Ibacache especialista justamente en materia de audiencias pero la verdad es que ahí hay una oportunidad y la palabra los tres temas importantes en esta materia son datos datos y datos o sea realmente aprovechar para entender las herramientas que nos disponibiliza la tecnología y aprovecharlas al extremo conocer a quienes son nuestras audiencias y ampliarlas enormemente que es el gran desafío que tenemos desde la cultura pública ampliar el acceso a la cultura después repensar las experiencias entendiendo que justamente lo que la gente busca a la hora de encontrarse con la cultura es conectarse con eso con la propia identidad individual y colectiva pero también vivir una experiencia que sea conmovedora que uno lo sacuda de alguna manera entonces la virtualidad tiene también si bien pareciera marcar una distancia también nos ofrece otras oportunidades de conexión yo compré por ejemplo la entrada para una obra de teatro que se hizo aquí amor de cuarentena se llama y se las recomiendo la pueden encontrar en alternativa una página muy importante en argentina donde circula todo el teatro en mis 10 minutos me voy a tomar dos minutos más les recomiendo amor de cuarentena porque es una linda experiencia donde uno elige la voz del intérprete y después recibe vía whatsapp toda una serie de textos y de imágenes que van configurando la obra a lo largo de varios días en la semana aparecen nuevos mercados a partir de la virtualidad sin ninguna duda no solo para exportar un contenido que uno tenía ya desarrollado sino de repente abrir ese contenido no voy a exportar una obra entera de teatro pero si por ahí algún servicio específico dentro de la cadena de valor que ha llegado me ha llevado a producir ese contenido entonces abrir esa cadena de valor y pensar cuáles de esos contenidos pueden tener más capacidad de encontrarse con nuevos públicos y con nuevos mercados me parece que vale la pena explorarlo otro concepto central es trabajar en red lo que nos ha demostrado y en nuestro caso en Cultura en Casa hemos hecho acuerdos con provincias de toda la Argentina con ciudades del resto del mundo como México como Barcelona como Bogotá como Montevideo para el intercambio de contenidos presentando lo mejor de la cultura de esos países y ofreciendo también la nuestra y esto también nos permite pensar en redes regionales que de alguna manera agrupen intercambien contenidos y públicos y conocimiento de esos públicos después pensar en los espacios enriquecidos entre comillas como esta capa virtual ha llegado para quedarse entonces quienes administran espacios físicos van a tener que pensar en lo digital como una capa que está superpuesta sobre la física y también esa oportunidad una vez que la gente se anime nuevamente a volver a las salas hay una oportunidad de alguna manera de hacer contacto con esas personas pero a través de esas personas con un mundo mucho más amplio y para terminar lo mismo que dije inicialmente me parece que es fundamental que pensemos en cómo estos nuevos modelos híbridos nos dan la oportunidad de realmente ampliar el acceso a la cultura porque si no el riesgo que estamos corriendo es que finalmente siga siendo una cuestión de quienes tenemos acceso no solo a la tecnología sino la capacidad de expandir el uso de esa tecnología porque uno puede tener acceso a la tecnología y no saber qué hacer con ella entonces el gran desafío que tenemos los gobiernos tanto locales como nacionales es claramente ampliar pensar un acceso a la cultura que sea también un modelo híbrido digámoslo para cerrar con relación a este tema y muchas gracias nuevamente por la invitación buenísimo maravilloso enrique hay en la página del ministerio de ustedes toda esta batería de proyectos de iniciativa porque igual es interesante poder indagar un poco más mencionaste muchas iniciativas realmente interesantes hay posibilidad de acceder a esa información un poquito más detallada sí para empezar para empezar está toda la pueden encontrar yo lo voy a poner acá lo voy a compartir al sitio para que lo tengan disponible en cultura en casa hay secciones específicas y navegando la página van a encontrarse con todos los contenidos que fui mencionando quería también mencionar que editamos recientemente un libro que se llama por venir la cultura en la post pandemia que es un libro digital que va acompañado de un ciclo de charlas en internet en el youtube de nuestro ministerio también lo encuentran en cultura en casa y son reflexiones justamente sobre hacia dónde va la cultura y dada la audiencia creo que puede ser interesante para revisar excelente si nos pasas por el chat esos datos te lo agradecemos mucho yo bueno en concreto leí al otro día que ustedes tienen un sistema integrado de información existe el CINCA que es a nivel nacional pero luego en la ciudad de Buenos Aires también crearon un área si es que no me equivoco yo creo que los datos efectivamente son tremendamente importantes desde relevar gracias a lo digital y a los que las audiencias dejan sus datos podemos después hacer un seguimiento los podemos conocer podemos encuestar además la participación que nos entrega internet o esto que contabas de las meriendas digitales de la experiencia en que el público crea bueno ahí Javier Ibacate que nos acompaña también ha tenido mucha experiencia a raíz de eso pero el tema de los datos en concreto los están cruzando están cruzando me imagino con la información que ya tienen desde los museos los teatros las galerías ¿cómo están trabajando eso? creo que es interesante poder hacer un zoom ahí el área que mencionás se llama Data Cultura y la creamos hace dos años justamente para tener en la ciudad de Buenos Aires un sistema de información cultural equivalente al nacional de hecho trabajamos en línea con el CINCA y por supuesto nos intercambiamos información el Ministerio de Cultura de Nación hizo una encuesta además recientemente sobre el impacto del COVID en el campo cultural que es interesante para tener como referencia sí efectivamente nosotros generamos investigaciones puntuales y también disponibilizamos estos datos los datos son absolutamente centrales para pensar cualquier no solo política pública sino cualquier abordaje yo mencioné Alternativa Alternativa es la página por la cual circula todo el Teatro Independiente de Buenos Aires y Alternativa ha sido fundamental para entender ese público ellos han generado estudios y publicado esos estudios que lo que permiten es entender efectivamente quién va y quién no va al Teatro Independiente en la ciudad de Buenos Aires en general un desafío que tenemos es que cada uno de estos segmentos es muy endogámico o sea tendemos a ser las mismas personas las que circulamos entonces ahí hay una oportunidad por eso insisto en que haber tropezado con esta obligación de disponibilizar contenidos nos puso frente a un público que no es exactamente al mismo que al que conocemos si uno puede ver en pantuflas las obras del Teatro Colón desde su casa evidentemente hay un público más amplio que el que va a la sala más allá de que tenemos una programación muy accesible en el sentido del costo hay otras barreras que no son solamente la de la entrada la del ingreso y menciona el Colón como el San Martín o la Usina o Recoleta o cualquiera de los espacios nuestros es fundamental la generación y disponibilización de datos y creo que ahí hay una cuestión de alfabetización hacia quienes hacen cultura todavía muy pendiente porque en general es un problema de la gestión cultural digamos que efectivamente por eso yo mencionaba el caso de que como los espacios culturales en general no manejan audiencias no tienen capacidad para construir alrededor de esas audiencias estrategias de ampliación de públicos perfecto bueno una pregunta aquí ya para todos pero Trini quizás tú te puedes tener más información existen iniciativas de vinculación de datos a nivel regional ¿cierto? ¿cómo se trabaja en esa esfera? ¿cómo pueden los gestores culturales acceder a esos análisis? te lo pregunto porque nosotros hace dos años hicimos un catastro de teatro realmente para una oficina chica como es Hola fue un esfuerzo titánico por suerte que como tenemos buena red de teatros logramos levantar gran cantidad de información pero resulta que catastramos 450 teatros por sobre 600 butacas en 25 países luego les lanzamos una encuesta de las cuales 150 contestaron después me acuerdo que fui al MICA en Buenos Aires el año pasado y participé de uno de los talleres que estaba Alex ay tú me recuerdas los nombres estaba Felipe Buitreago estaba Piedras en que se hablaba de esto de los datos cómo ves eso en concreto porque creo que tú dices la palabra alfabetización clave pero también recursos y no disponemos los gestores culturales de esas áreas de análisis de datos muchas veces están centradas en la política pública me toca verlo desde el Ministerio de Cultura donde he sido consejera el último año existe esta área pero cómo convive realmente con la praxis de los centros culturales y cómo puede ayudarlos de manera diaria cómo lo ves o cómo lo están desarrollando te podría decir desde el banco para nosotros esto ha sido si para nosotros desde el banco esto es un desafío enorme ¿por qué? porque nosotros hemos querido mover la agenda de las industrias creativas con los países etcétera y cuando vamos a hablar con los economistas nos dicen está perfecto pero no hay datos entonces cuando por ejemplo hay ciertos sectores que están o países que están ya construyendo estos datos lo que es fundamental porque si no es imposible poder seguir adelante entonces por ejemplo cuando nosotros les decimos mira hay industrias del sector creativo que están creciendo a dos dígitos y otras industrias en la región y que además generan mucho más empleo que otras industrias empleo de calidad etcétera cuando hablamos en esos términos los economistas o los ministros de hacienda que son los dueños de la chequera finalmente nos prestan atención y eso es importante ahora el problema que existe en la región y en muchas partes pero en la región en particular hay países y ahí tenemos por ejemplo hay países como Chile o Argentina que tienen cuentas satélites que miden la cultura y luego tenemos otro desafío al menos desde el punto de vista del banco que en los países también bueno México también tiene una cuenta satélite de cultura en los países cada país mide lo que puede lo que quiere lo que tiene si es que lo mide y por lo tanto tenemos datos que no son comparables entonces es muy difícil luego poder comparar qué está sucediendo en un lugar y otro quién mide qué cuándo lo mide por qué lo mide etcétera y además los números si no se miden con ciertas estrategias etcétera se pueden usar para cualquier cosa por eso es tan importante la encuesta que estamos haciendo hicimos este esfuerzo común tanto con UNESCO con CINCA o Mercosur Cultural o EI y CEGIP para por primera vez tener datos comparables a nivel regional es decir que lo que estamos midiendo que sucede en Panamá lo podamos comparar con lo que pasa en Buenos Aires en Argentina en Chile en México en Costa Rica etcétera y también junto con ellos estamos haciendo por primera vez a nivel regional e iberoamericano un estudio del impacto macroeconómico de esta de esta pandemia en el sector y esto es en tres líneas fundamentales ¿por qué lo estamos haciendo? porque este sector ha sido invisible por muchos años a los ojos de las mediciones económicas y cuando es invisible cuando tú hablas con un con la pobre ministra de Hacienda lo estoy poniendo mal acá pero no es así tienen toda la razón ellos tienen que hacer decisiones estratégicas muy importantes y tienen que viendo las necesidades del país si tú les dices la cultura es muy importante sí probablemente está muy de acuerdo pero si tú le dices la cultura es importante pero además genera empleo genera riqueza ayuda a diversificar la matriz productiva del país ayuda a ser el país más competitivo económicamente pero además ayuda en temas de cohesión social estás hablando en otro y además le pasas números al respecto tienes otra conversación estás a otro nivel y entras en una conversación más importante por eso no es el común esta mentalidad de realmente la gente y quienes trabajamos en el ámbito de la cultura considerar y tener del día cero pensado en medir lo que estamos haciendo o cosas tan simples como dice también Enrique saber quién es nuestra audiencia la tenemos ahí sentada pidamos un correo electrónico fidelicémonos sepamos que quieren ofrezcamos lo que o preguntémosle todo eso es fundamental para que luego podamos construir esas políticas económicas nosotros sabemos que el sector creativo genera más empleo que otros sectores eso es clave para la economía de los países y además genera muchísimo empleo joven y en las industrias creativas también sabemos que hay más mujeres que en otros sectores de la economía o sea ya tenemos o sea check 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 para cualquier persona que está haciendo política pública o que quiera invertir en el crecimiento económico de sus países si ponemos la cultura como uno de los componentes fundamentales en las estrategias de desarrollo de los países por eso es que tanto María Enrique que yo tú estamos peleando y trabajamos de sol a sol para que eso suceda porque al final implica en el bienestar de los países y de mucha gente que vive de esto no solamente que lo disfruta mira tenemos bueno tenemos bastantes preguntas del público vamos a hacer con Javi acá una selección de algunas tres Javi como para terminar te parece yo he ido metiendo algunas del público entre medio así que igual hemos podido abordar pero a ver el tema de la monetización de los contenidos me aparece bastante sobre todo preguntado en manos de algunos artistas por ejemplo tenemos acá de Argentina Jaqueline Livieri se ha compartido mucho contenido gratuito ¿cómo ven ustedes el futuro que esto realmente se monetice para que generemos fuentes de ingreso para nuestros artistas? lo pregunto sé que lo comentamos de la pasada pero lo preguntan bastante por el chat no sé si Enrique María quieren comentar esta pregunta dale Enrique adelante María gracias este digo creo que es interesante y creo que es el momento en donde naturalmente el ecosistema creativo se mueve a velocidades muy rápidas entonces en términos de plataformas todo esto se encuentra en los lugares se encuentran en los lugares para cobrar entradas se diseñan plataformas para hacer un concierto en línea y que se cobre las entradas pero creo que sin duda así digamos el meollo lo que realmente ahora puede ser muy radical y muy importante es poner en la agenda de los gobiernos y en las políticas la propiedad intelectual hoy es un muy mal día de internet les pido una disculpa no te preocupes no te preocupes el tema de propiedad intelectual está siendo un tema y no solamente en los artistas sino quienes participan de procesos de creación que muchas veces son los públicos entiendo que por ahí también hay un gran tema que está saliendo muchas gracias bueno tenemos acá una pregunta de Pablo Enrique Bravo que comenta hoy en Chile desde Corfo no está visualizada la industria creativa desde la economía naranja solo se puede postular a una startup con persona natural y no desde una organización sin fin de lucro bueno sí efectivamente es un tema cómo se está abordando en otros países el que organizaciones sin fines de lucro puedan postular estas fuentes de financiamiento que justamente a veces vienen del fomento productivo en el cual se busca lucro pero yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es que se produzca utilidad o sea lucro lo tiene que producir que la utilidad se reparte a los accionistas o no después eso ya es un cuento después sino las empresas ve que han generado todo este sistema de inversión de sus utilidades en mejorar las prácticas internas de su empresa o la relación con la comunidad el medio ambiente ¿cómo ven ustedes eso en el futuro? porque efectivamente aquí hay un punto quizás Enrique desde ustedes ¿cómo lo fomentan esto? es que en realidad las industrias culturales y creativas están con un pie en la cultura y otro pie en el desarrollo económico digamos y no hay forma de abordarlos exclusivamente de un solo lado no son proyectos inicialmente al menos rentables y no hay que esperar que lo sean la promoción a la cultura no busca necesariamente el lucro económico tenemos que tener toda una serie de herramientas de apoyo a la cultura que vayan a ser más allá del lucro económico pero contemplando obviamente la posibilidad de transformar un proyecto cultural en un proyecto cultural y creativo que sí tenga capacidad de generar empleo de generar desarrollo y generar crecimiento el camino ahí tiene que ver con apoyar la gestión hay un déficit muy grande en esa materia creo que hay una tarea pendiente en términos de mejorar mucho la gestión no tanto del hecho artístico que en nuestros países realmente es notable sino de la cuestión administrativa del hecho de lo que mencionábamos de las audiencias del aprovechamiento de estas nuevas plataformas nosotros tenemos herramientas como el caso de la ley de mecenazgo que si bien están orientadas para proyectos sin fin de lucro tienen distintas escalas y permiten también financiar unas etapas más avanzadas digamos de esos proyectos pero insisto en esto habiendo estado yo fui subsecretario de economía creativa en la ciudad de buenos aires hace muchos años estaba en desarrollo económico hoy estoy en el ministerio de cultura y como buen sofista dependiendo en qué lado estoy puedo argumentar a favor de estar de que el tema esté industrias creativas en desarrollo económico o en cultura depende digamos el momento que me toque como dice Groucho Marx estos son mis principios y si no le gusta tengo otros pero el chiste tiene que ver con que no hay forma de escindir la cuestión cultural de las industrias culturales y creativas como tampoco hay forma de escindir el desafío de generar proyectos que efectivamente tengan capacidad de escalar y tener impacto así que me parece que la caja de herramientas de política pública tiene que tener herramientas de ambos sectores sin ninguna duda y combinarlos sin prejuicios digamos y sin sin prioritos diría perfecto muchas gracias Enrique bueno tengo una pregunta que ya sería al menos por mi lado para cerrar Javi no sé si tú te quedas con alguna que quieras resaltar nos pregunta Flavia de Brasil Flavia es directora del festival de ópera de Manaos que es una ciudad que está bueno tú estuviste el año pasado estuviste ahí muy bien conoces bien el caso el tema de cultura y ciudad respecto a los planes de apertura pregunta ella y se preocupa de los de la inversión del sistema público del aparato público en la ciudad y cómo esto va a repercutir esperemos positivamente en la vida nocturna en la vida urbana en la vida bohemia y finalmente en los teatros que bueno yo solamente quiero comentar algo muy cortito pero yo creo que aquí Enrique va a ser el experto pero estamos trabajando en el banco Armando así como tuvimos un equipo para políticas públicas uno de ciudad y cultura justamente por esto porque vemos que estamos viendo qué protocolos están creando las diferentes ciudades etcétera y obviamente esto puede salir muy bien o muy mal como depende de cómo lo entendamos por eso creemos que definitivamente en esta conversación de cómo se hace la apertura las personas del sector de la cultura Clavia en este caso tiene que estar sentada con el alcalde con los urbanistas con las personas de salubridad tomando las decisiones y buscando co-creando las soluciones creo que eso va a ser fundamental va a ser la única forma de que estas soluciones sean las adecuadas y en esto estamos todos frente a un mundo nuevo esto no venía a la receta en ninguna parte entonces y dejo a Enrique que está también él con las manos en la masa ahí si de hecho me tengo que ir ya porque me están esperando hace 15 minutos en otro zoom los de la cámara de productores de cine porque todos los días tenemos reuniones con cada uno de los sectores de la cultura justamente evaluando el regreso de la actividad completando lo que menciona Trini yo lo que diría es que claramente tiene que haber una hoja de ruta pero hay que entender que la incertidumbre es la marca de la época y probablemente ha llegado para quedarse y eso nos plantea un desafío a los gobiernos que es fundamental que es la experimentación en general a nivel estatal está mal visto la idea de experimentar porque el riesgo de equivocarse es muy grande porque te acusan de haberte equivocado digamos si entonces es mejor ser conservador ir a lo seguro ir más lento porque eso te evita problemas y en este caso creo que hay que ser más audaz y hay que animarse a hacer avanzadas graduales avisándole a todo el mundo que es probable que si las cosas no salen bien haya que retroceder y volver a comenzar digamos la idea del aprendizaje vía prueba y error que es fundamental en la innovación en el concepto de la innovación tiene que poder aplicarse a las políticas culturales públicas y en particular en nuestras ciudades lo que nos estamos planteando en la ciudad de Buenos Aires además de la vuelta de la actividad en sala es poner a disposición todo el equipamiento nuestro público para los espacios independientes que probablemente no van a poder abrir en una etapa inicial los espacios más chicos más pequeños entonces como poder de repente darle un equipamiento público para que puedan realizar su actividad o incluso el espacio público estoy hablando de los anfiteatros al aire libre cortar calles incluso para que la actividad cultural pueda desarrollarse por lo menos a mediano plazo de esa manera me tengo que ir perdón excelente chao Enrique es la primera vez que me bajo de un estrado no te preocupes sabíamos que estaba un poco corto muchas gracias bueno gracias por la invitación y un placer compartir panel también con Trin y con María disculpen y saludar a tantas amigas y amigos que están del otro lado ex colega como Andrés y Mancia y la verdad que me da mucho gusto me encontré Jorge Meliso mandaba salud eso quería quería indicar muchísimas gracias chao un gusto bueno Trini María nada más que agradecerles el tiempo realmente ha sido muy estimulante nos quedamos con muchas ideas esta era la idea un poco abrir miradas y poder sociabilizar discutir un poco pero como dice Enrique es un tiempo de incertidumbre por lo tanto de experimentación de innovación de ensayo y error eso es lo bueno que tiene el mundo de la innovación al menos que me tocó a mí vivir en mis experiencias con escena en Corfo y en Startup Chile que equivócate rápido barato pero trata intenta prueba itera vuelve a hacer y yo creo que en ese camino es donde estamos Javi te doy un cierre a ti en nombre de IF bueno agradecer como siempre aquí los partners la disponibilidad la buena onda y el espacio de reflexión principalmente quería destacar que este tipo de instancias por ejemplo no eran tan comunes no hicimos esto el año pasado por ejemplo entonces este tipo de crisis genera este tipo de oportunidades únicas que antes no eran tan comunes tenemos a personas de como nueve países distintos le estaban mandando saludos a ustedes agradeciendo la instancia desde el País Vasco por ejemplo el otro día estuvimos personas de Bélgica o sea este tipo de discusiones son muy significativas no solo para la región sino que para todo el mundo y este tipo de instancias nos permiten hacer que se magnifique el mensaje sobre quería comentar algo final sobre lo que mencionó Trinidad acerca de la complejización de las economías uno de nuestros asesores de nuestros partners también es César Hidalgo él es uno de los expertos de una autoridad de Big Data en el mundo y procesa grandes cantidades de datos de países hizo de hecho para Estados Unidos hizo lo propio para Chile es lo mismo para Colombia y a diferentes países y justamente él destaca que solamente en base a los datos ni siquiera es una opinión personal solamente en base a los datos que los países que se enfocan muy fuerte en las industrias creativas ven que su PIB empieza a elevarse más y más y más o sea los videojuegos por ejemplo es una industria que mueve 135 mil millones al año o sea ¿qué pasa con los países de Latinoamérica porque no se han metido en esa industria? ¿qué se necesita para que eso ocurra? entonces justamente es algo clave que los países tienen que visualizar tienen que ver tienen que ver pero claro requiere como decía Alejandra mucho involucramiento mucha gente muchos diferentes estamentos tienen que involucrarse mucha innovación mucha creatividad y es un poco lo que nosotros hacemos desde Isganif vemos esas pequeñas startups son 6 personas chicos jóvenes que están haciendo están manteniendo a sus familias digamos gracias a esto y están generando cultura para el mundo quería solo añadir eso antes de terminar Trinidad quería mencionar algo no solamente con lo que estás diciendo hay un caso que es muy notable que me gusta mucho que es el caso de Corea en su peor crisis en el año 98 decidió pasar de la inversión en cultura de un 0.3% del producto interno bruto como inversión a 1% anual y después de 20 años eso es lo que está cosechando parte importante de su economía está basada en eso sus exportaciones pero también su soft power hoy día la gente va a unos estadios llenos en América Latina a cantar canciones en coreano del K-pop las series los videojuegos etcétera y todo eso fue gracias a una decisión que puede invertir estratégicamente en el desarrollo del país desde el área de la creatividad y creo que América Latina perfectamente puede hacerlo absolutamente María alguna palabra de cierre ya para cerrar no nada muchísimas gracias por la invitación la verdad es que encantada de seguir recibiendo pues la agenda de IF y de momentos como este y me encantó escuchar a mis colegas en el panel y les mandaré también a IF los enlaces a los manuales porque excelente bueno esta charla queda grabada así que también ahí podemos dejar puestos los links en los textos digamos para que la gente lo pueda relacionar excelente muchas gracias bueno nada Javi Trini un gusto un gran abrazo a todos acompañados de tantos países tantos amigos que vemos por el chat y muchísimas gracias a todos por sus preguntas hasta luego hasta luego que estén muy bien chao chao bye